La cruz aquella que me abriendo tu alma La llevo clamada en mi venta también La cruz aquella que me abriendo tu alma La llevo clamada en mi venta también La cruz aquella que me atrevede tu alma La cruz aquella que me abriendo tu alma y en una guitarra de las soledades se quiebra dolida mi voz al cantar Y en una guitarra de las soledades ¡Vale! 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 ¡Vale entre los astros! Y se pierde de nuevo El calor De tu piel